Hola, bienvenidos a otro video. Si quieres saber qué es Signal y cómo funciona esta aplicación de mensajería, quédate en este video. A continuación, te indicaré todo lo necesario acerca de esta app. Dicho esto, comencemos con el video. Signal es una aplicación de mensajería instantánea y aunque es la menos utilizada, es una buena opción a la hora de buscar alguna alternativa a WhatsApp o Telegram, ya que es una aplicación que está centrada en ofrecer la máxima privacidad en comparación a las anteriores, de manera que sea casi imposible que otras puedan interceptar tus comunicaciones como puede pasar con otras aplicaciones. Esto es debido a que Signal utiliza un protocolo descifrado de extremo a extremo llamado para todas las comunicaciones dentro de cualquier tipo de chat. Esto quiere decir que los mensajes salen de tu móvil ya cifrados y solo se descifran cuando llegan al móvil del receptor. De esta manera, si alguien los intersecta por el camino, no podrá leerlos. El cifrado de Signal es tan popular que la propia WhatsApp decidió utilizarlo cuando implementó este tipo de tecnología. A comparación de otras aplicaciones como Telegram, que solo aplican el cifrado de extremo a extremo cuando hablas una conversación en secreto, tanto Signal como WhatsApp aplican este cifrado por defecto en todas las conversaciones. En el caso de Signal, a esto hay que añadirle otras opciones de privacidad, de la que vamos a hablar más adelante. Signal está diseñada de una manera muy similar a otras aplicaciones de mensajería instantánea, por lo que si sabes utilizar WhatsApp o Telegram, no vas a tener ningún problema en usar también esta aplicación. Para utilizar Signal, después de descargarla, cuando la ejecutes por primera vez, solo tienes que aceptar su licencia, darle permisos para acceder a tus contactos y las notificaciones de tu móvil. Luego, como en el resto de aplicaciones, tendrás que darle tu número de teléfono, ponerte una foto de perfil y un nombre para identificarte como usuario. Luego tendrás que establecer un PIN de seguridad. Con este PIN, tu cuenta de Signal quedará cifrada dentro de los servidores de la aplicación para que cuando la instales en otros dispositivos, puedas recuperarla junto a tu alias, tus grupos y tus personas bloqueadas. Y como está cifrado por un PIN elegido por ti, ni siquiera los creadores de la aplicación pueden acceder a esta información. Antes de continuar, déjame en los comentarios tus experiencias utilizando la aplicación de Signal. O si llegaste hasta aquí, déjame un corazón en los comentarios y regálame un like. Y luego, el resto de funcionamiento de la aplicación es exactamente igual como las demás. Signal destacará que contactos utilizan también la aplicación y podrás enviarles mensajes. Dentro de las conversaciones tendrás las opciones de realizar llamadas de voz, enviar audios, enviar fotos o mandar GIF, archivos, contactos o tu ubicación. Por poder, incluso puedes desenfocar tu cara en las fotos que envíes. Las conversaciones las podrás archivar o eliminar. Y podrás ver todos los adjuntos que se han enviado o hacer búsquedas dentro de ella. También podrás bloquear un contacto, silenciar las notificaciones de un chat o cambiarlas y verificar el cifrado. También puedes hacer que Signal se bloquee pasado el tiempo que quieras cuando salgas de él y que solo puedas acceder a él con una contraseña o mediante el sistema de reconocimiento facial o de huella dactilar de tu móvil. La plataforma puede utilizar SMS o MMS convencionales para comunicarse con otros usuarios que no lo tengan instalado. Estos mensajes pueden ser identificados según el color. Si la burbuja de texto es verde, el mensaje se ha enviado por mensaje convencional. Mientras que si es azul, se ha enviado a través de la red de datos. Por defecto, Signal enviará los mensajes a través de la red de datos mientras que sea posible. Esto significa que si el usuario envía el mensaje a otros usuarios de la aplicación, no hay costo adicional por dicho mensaje. Solo es una transferencia de datos como cualquier otra. Si la conexión de datos no está disponible, el programa enviará los mensajes vía SMS o MMS. Estas opciones pueden modificarse en la configuración. Si se desea, que el programa solo se envíe en mensajes a través de la red de datos y nunca por mensaje convencional. Otra de las opciones más destacadas de Signal es que te permite configurar la autodestrucción de los mensajes que se envían. Con ella, podrás configurar un periodo de tiempo que pueda ser desde 5 segundos hasta una semana, para que los mensajes enviados se borren automáticamente pasado ese tiempo, y así poder maximizar la seguridad de las conversaciones. Signal también te va a permitir desactivar las notificaciones de lectura o el indicador de teclado. Podrás cambiar el pin que hubieras creado al principio y solicitar que se te pida cada vez que se intente acceder a tu cuenta de Signal desde un nuevo dispositivo. Además de que tampoco se pueden realizar capturas de pantallas dentro de una conversación. Esto para mantener la máxima privacidad de todos tus chats. Otra opción es la de bloquear automáticamente Signal tras un periodo de inactividad específico. También tenemos otras opciones de bloquear los mensajes con una contraseña. De hecho, incluso de las notificaciones del Android, veremos este mensaje bloqueado. Y ya para finalizar, también tenemos la posibilidad de establecer límites a la longitud de la conversación y recortarlas. Y listo. Como pudiste notar, Signal es la aplicación más completa si lo que buscas es la seguridad de cada conversación dentro de ella. Además, tiene todas las similitudes en comparación a las demás apps de mensajería. Espero te haya sido de mucha ayuda. Y si te gustó el video, dale like y no olvides de suscribirte.